A mí me sorprendió el discurso de Macri. Él dijo que todo lo que quería hacer era para terminar con la pobreza. Y eso fue como una... y además salía a un debate ideológico. Es decir, porque es muy fuerte, primero reconocer la pobreza, no baja la pobreza. Y nos pone a decir que hay que precarizar más el trabajo, flexibilizar más, perder derechos, transferir riqueza a los sectores de los empresarios, porque eso va a ser lo que termine la pobreza. Entonces el presidente nos vende de que quiere terminar la pobreza haciendo lo que hizo Martínez de Hoz. Martínez de Hoz terminó con la ley de contrato de trabajo, le dio todo el poder de transferencia a las empresas, extranjerizó, destruyó el mercado interno, abrió la compuerta a las grandes transnacionales. Eso lo hizo con la dictadura. Este se anima a discutirnos la legalidad de lo que han venido haciendo todos los gobiernos, pero inclusive diciendo que es la única alternativa, cuando la realidad demostró que no es así. O fíjate que Triaca dice paralelamente, hay que terminar con 500 gremios, que son los que se formaron en la resistencia. O sea, el macrismo, el pro, el poder empresarial, defiende el modelo sindical autoritario antidemocrático que representa la personería gremial en la República Argentina. Esa CGT fue, hoy es macrista, ayer fue kirchnerista, fue de Néstor, fue de Dualde, fue de Menem. Es un modelo sindical en donde el poder de la lapicera la tiene el secretario general. Ahora no hay asamblea de trabajadores para discutir lo que se firma a la baja o a la alta. Los que vamos a sufrir o a gozar lo que se firma, no lo tenemos. Esa es la ley de asociaciones profesionales que ese pacto de gobernabilidad mantiene. Si se aprueba el presupuesto que se va a discutir ahora, va a haber una rebaja de los salarios de los jubilados. O sea, se hace un cambio. No es por decreto. No hay una nueva ley. Lo meten por el presupuesto, pero te anulan las posibilidades de tener un aumento superior a la inflación para los jubilados. Pero también te hacen que, si se aprueba el presupuesto, vamos a tener en estos dos años más de 125.000 millones de dólares de endeudamiento. Es impresionante. O sea, lo que se avizora en el futuro es una concentración mayor, una extranjerización mayor. Y como ya sabemos que no derrama el sector del poder, más pobreza. Este intento de hacerle decir al pueblo lo que no dijo en las elecciones, es un camelo que se va a terminar. Es un velo que va a caer con las movilizaciones, la pelea, la lucha de los trabajadores. Así como se cayeron todos los otros velos de las cosas que no se están de acuerdo.